¡Hola, hola! Yo creo que estoy muy contento porque una vez más estemos haciendo un evento juntos. Ya son varios eventos en los que haces todo conmigo. Tu hermana Laura también. Y Elifem Vargas por primera vez. De verdad, creo que nuestra página va para más. Vamos a tener, si Dios quiere, este año seis pasarelas. Esperando que ustedes comenten, se metan a la página y esperen el próximo evento y aquí está mi amiga Paola Ramírez despidiéndose. ¿Y ustedes cómo la pasaste aquí en Ponte Romeo? Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer a toda la gente que compartió con nosotros y esperamos que sigan con nosotros en los eventos que sigan porque estamos conmigo. Así es, y recordarles que vamos a estar haciendo unos videos especiales para todos ustedes como ellas. Ahí vamos a estar haciendo eventos con Paola, con Jenny, con todas cabralitas. Nos vamos para el último del PINE. Aquí están ellas a las cuatro para ustedes. Pero ya saben si ustedes aplauden. Aplaudan, aplaudan hermano. Aplaudan. Háganla sentir para que duden. Para que no se quiera ir de esta a su casa. Paola Propeana. Para que no se quiera ir de esta a su casa. Aplaudan. 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 Aplaudan.